El tema que nos dice Ese tema ya es todo un éxito en la República Mexicana y en la Unión Americana Se llama la cumbia de la bestia Como la que tengo a un lado la vez ¡Órale! Y escucha que sabor César Juárez, sonido fantasma Cumbia de la bestia Mr. Rufato, debe Extremo Grecia El famoso Rolitas ¡Órale! Barrio del Carmen Atlisco Sonido fantasma No te podíamos fallar Financiar Roja Presente tu ceñado Dasque Producción Esquivia Chocopa Próximo aniversario Mandaba 28 de julio Ya nos vemos Desde Valle Sur venimos Saludos te pide el famoso Jimmy Karen, Woody, Papaya Maracaibo, Marrano El Pelo Alberto, Big Show Martínez Chamaco, Logos, Tony, Huevos, Chaco Doce Gran Familia Mexicana Tomás de la Messi Llegó el pollo Sorre, Manzana Agua del Río Agua del Río Agua del Pantano Barrio del Carmen Puro Marihuana Tony, Yova, Riz El Chirchir El Pantano El Pantano Brenda, Sánchez Palino, Heidi Para que hay un miss Hasta aquí Boca Puebla Sonido de Soñadorcito Dixi, Víctor, Carmelito, Rayer Tuco, Cholo Chango, Yes Chicas, Muña Jai Sabrosos Paren la música Déjate bailar Papi, Chulo Niños malos Acaban de llegar Padre de la Infonavisa Matipla, Pala Chapa, Maya, Igüeda Pino, Sony, Chiquilín Rana Bruga, David Gran Familia Abran Pisa Abran Gacha Llegaron Bandapa Tardavisa Gran Familia Mexicana La Rubia Todo el barrio Toda la Altadiza El muerto Retoño Dayana Ángel Inzamor Crescencia Qué bonito nombre Crescencia Escar y Niños malos Bueno y Ponce Yaki Ponce Alicia Morales Agua de Piña Agua de Coco Chihuahua Barrio Más Loco Alex Junior Güero Bebé Chovy En el cielo Tronó La Tierra Se abrió Barrio Del Carmen Nunca desapareció Barrio Loco Juanito Pollo Ruiz El Montana Tony Perico Viva La Coca Viva La Bota Toda La Flota Charlie Roger Jorge Jerry Choco Guillermín Rulé Saluda La Morenita La Mariela Beba El Mago Y la famosa Güerita Johnny Johnny Muy famosos Que sabrosos Me ha llegado El famoso Toño Gracias Borracho Por tradición Grifo en el corazón Y mi esposole Chacha Puto Siempre fantasma Llegaron la banda Borros Locos Gran familia mexicana Sonny Chami Chaco Gotik Rola Chai Pelucas Esa noche Presente La organización WK Alex Lupita Chucky Katy Zamora El Puca Papas Pito Tuerca Prisita Primo Príncipe En el barrio 17 19 Barrio Dobregón Junior Toda la doble K Siempre Con carrusel Y caricia Mi compadre De Chihuacán Salice A la colonia El Carmen Llegaré Con tu voz Perrona Chamaco De Zaragoza Mencionaré Gran familia mexicana Gran familia mexicana Sesio Lagarto Juanito Manchito Gran familia mexicana Spider Dollar Tachi Ñoño Villa El León Gran familia mexicana Pipa Pugre Bambam Ogro Foggy Pimpón Jockey Llegaron los morros Morros Locos Chai Chaco Fleg Chapi Mapa King Roll Llegaron los morros Malagos Grisito Miso Bonny Sonny Sonny Chepo Mingao Tor Junior Pelot Ogos Ya ven en memoria Presente El morro Morro Locos Gallegueros La banda Del Carmen Ribano Dios contigo Yo con Dios Por delante Y yo detrás de él Familia Rojas Desde Chocó Pandaxe Osvaldo Presente Siempre faltaba Gonde Bonafari Saludos para el Peter San Juan En Guimalargo Toda la familia San Verano Mister Rubato El Club Lina CXC Extreme Crazy Donde el barrio De San Juanito Tenex CPE Morro Loco Fernanda Patricio Chay Chaco Mitau Timbre Clay Clap Y Trevis Gabacho El Bañuelo Barro Loco Barrio del Carmen Tony Montana Juanito Bueno y hasta Hay nada más La famosa Cumbia De la bestia Quiero ganar El saludo Con el saludo